Mira qué moño, qué moñaco. Vaya moño que me ch... Soy Teresa Santana y en este vídeo te voy a contar cosas sobre las que no tenías ni idea sobre el aceite esencial de palo de rosa, o sí. Así que suscríbete al canal que vas a encontrar cosas muy interesantes. Suscríbete, que ahora empezamos. Seguramente habrás oído hablar del aceite esencial de palo de rosa. Básicamente, si estás aquí es porque quieres saber cómo emplearlo y qué propiedades buenas tiene para ti. Pues aquí te lo cuento todo, te va a sorprender. Quiero que conozcas bien a este aceite esencial. Pertenece a la familia de las lauráceas, al igual que el rabinzara, otro poderoso aceite esencial que podéis ver aquí. Su nombre botánico es Aníbar Rosea Odora y os cuento todo este rollo porque es fundamental para que lo sepas, para que lo busques escrito en su cajita en el frasco. Si no viene escrito su nombre botánico es que no os están dando el aceite que toca, os están timando, tal cual. Te voy a contar algo que no suele explicarse y que es importante. Lee muy bien las etiquetas. Si lo encuentras como palo de rosa exótico, muy probablemente no se trate del verdadero aceite esencial. El auténtico aceite esencial quimiotipado de palo de rosa siempre te va a indicar la especie botánica Aníbar Rosea Odora SSP amazónica. Búscalo en la etiqueta. ¿Qué ocurre? La producción de este aceite esencial de palo de rosa se trata de un cultivo controlado debido a que es una especie protegida. Desgraciadamente hubo pues como un boom en la producción de este aceite esencial con una consecuente deforestación. Te recomiendo que consumas marcas que realicen su cultivo controlado. Aquí abajo en el primer comentario os dejo unos enlaces para que compréis estas marcas que están en Amazon y si conoces otras marcas que también hagan lo mismo, pues déjamelo también en tus comentarios que me encantará saberlo. Comenta, 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 comenta. Si aún así no quieres adquirir este aceite esencial por su protección como especie, que lo entiendo perfectamente, aunque haya marcas que se dediquen a cultivar esta planta con este fin y porque no siempre está disponible además debido a su situación, pues puedes optar por estas otras opciones que son similares en algunas propiedades y o usos. Por ejemplo, el Ylang Ylang. Os voy dejando por aquí su nombre escrito botánico que es importante leerlo en la cajita. Fundamentalmente el Ylang Ylang es para el cuidado de la piel y el cabello, restaurador de confianza y equilibrio, calmante, afrodisíaco, pero dependiendo del caso, que en otro vídeo ya os contaré. La bergamota relaja la mente y el cuerpo y aporta mucho optimismo. También el cilantro, su aceite esencial es calmante, antiviral y se usa mucho en trastornos del sueño. El aceite esencial de palo de rosa es uno de los ingredientes principales para crear aceite de masaje para personas que están en el tránsito de abandonar esta vida, debido a que es una esencia primordial para adaptarse mejor al cambio y para cualquier tipo de transición por la que estemos pasando. También es muy recomendado para la meditación debido a que nos ayuda en ella, favorece el lograr el interiorizar. Puedes ponerlo en difusión para este caso. Si no tienes difusor, pues podéis ver unos que os recomiendo aquí, al final del artículo los tenéis todos. Otro uso interesante del aceite esencial de palo de rosa es en invierno, para aquellas personas que lleven muy mal la falta de luz en esa época del año. Parece ser que el linalol, que es un compuesto que contiene este aceite esencial, es un portador de luz cuando ésta es necesario, tanto de forma interior como externamente. Además, ayuda muchísimo a la adaptación de los cambios entre estaciones o a cualquier otro tipo de cambio que se esté vivenciando. Si se está pasando por una fase de depresión y tristeza, el aceite esencial de palo de rosa debe ser un básico en tu botiquín natural. Si quieres saber qué aceites esenciales tener como botiquín casero, déjamelo abajo aquí en tus comentarios y si veo que es un tema que os crea interés, haré un vídeo enseñando mi botiquín casero para todo el año. ¿Cómo utilizar el aceite esencial de palo de rosa? Bien, puedes emplearlo tanto por vía oral como por vía cutánea y olfativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede tomar, usarlo en la piel o en tu difusor. Importante, si vas a utilizarlo vía oral, tomándolo, debe estar muy bien especificado en el frasco o en su cajita que es un aceite esencial apto para consumo. Es más, cuando esto es así, el propio bote te indica cómo tomarlo, qué cantidad y en qué proporción sería la correcta. Si no aparece esta información, entonces únicamente puede utilizarse por vía externa, es decir, únicamente para aplicarlo en la piel o diluido en aceite vegetal como el de almendras, por ejemplo, o en un difusor. Punto. No lo toméis. Ejemplos de uso, que esto es lo que os gusta siempre saber. Por ejemplo, en infecciones, tanto respiratorias como urinarias, bucales, etcétera. Si quieres usarlo por vía interna, una o dos gotas de aceite esencial de palo de rosa que podrás mezclar en una cucharada de miel o, si no, en una cucharada de aceite vegetal, de oliva virgen extra o de coco o lo que sea, o si no, en una cucharada de azúcar de caña. Elige con qué quieres mezclar según tu preferencia. Se mezcla todo esto y se toma, pero de forma sublingual, es decir, lo mantenemos unos minutos debajo de la lengua hasta que se vaya consumiendo. No tomes los aceites esenciales sin diluir en algún medio. Esto es importantísimo. Puedes sufrir graves consecuencias si lo tomas puro, en serio. No lo hagas. ¿Experimentos raros? No. Ve con ojo. Esta mezcla la podemos tomar tres veces al día. Recuerda, tanto para infecciones respiratorias como urinarias, bucales, etcétera. Otro ejemplo de vía externa para las afecciones de la piel, como acné, arrugas, también infecciones urinarias y ginecológicas. Vía tópica. Serían dos gotas de aceite esencial de palo de rosa con dos gotas de aceite vegetal de macadamia. Si no sabes dónde debes adquirir el aceite vegetal de macadamia, pues lo tienes también abajo en el primer comentario. Míralo. Se mezclan en la mano y se aplica en la zona que queremos tratar. Por ejemplo, en caso de afección ginecológica, sería en la zona del bajo vientre. Damos un masaje siempre en el sentido de las agujas del reloj, con calma y con mimo. Es muy fácil de utilizar. Si lo quieres emplear para el acné, pues funciona igual. Diluye estas dos o tres gotas en dos gotas de aceite vegetal de macadamia y lo aplicas en la zona de los granitos. Ojo, nunca aplicarlo en ojos, mucosas o heridas muy grandes o abiertas. Se puede añadir una o dos gotas también en tu crema facial para ayudar a mejorar la piel de la cara y prevenir las arrugas. Pero cuidado, siempre y cuando tu crema sea de origen vegetal natural. También te recomiendo que si vas a hacer esto, pases tu crema a un bote de cristal. Los aceites esenciales y el plástico no se llevan bien, reaccionan y no sería muy saludable aplicarte esta mezcla. Y he dejado para el final del vídeo la parte que me parece más interesante sobre el aceite esencial de palo de rosa. ¿Cómo realizar un aceite de masaje para transiciones? De cualquier tipo, ya sea que estés pasando por un divorcio, un cambio de casa, mudarte a otro país, un cambio muy brusco en tu vida, un cambio de ideología o pensamiento que está siendo muy importante, profesión, estudios, una transición del tipo que sea, emocional, física, espiritual... Te voy a enseñar una forma muy sencilla de prepararlo y también una sinergia, una mezcla con otros aceites esenciales para potenciar aún más el efecto que tiene esta mezcla. Para hacer el aceite de masaje necesitamos un aceite vegetal de calidad y de tu preferencia. De macadamia, de almendras, de aguacate, de coco, oliva virgen extra, etc. Una botella de vidrio de 15 mililitros, no plástico, ya que las esencias interactúan muy mal con el plástico, y unas 7 u 8 o 10 gotas de aceite esencial de palo de rosa. Primero añadimos unas 7 o 10 gotas del aceite esencial de palo de rosa, pero... Teresa, ¿cuánto le pongo? ¿Por qué 7 o 10? Pues añade según la intensidad del aroma que más te guste. Prueba primero con 7. Y si prefieres un poco más de potencia, pues añade otra más, así hasta llegar a 10, a 10 gotitas. Añade tus gotas del aceite esencial en la botella de vidrio. Luego añadimos el aceite vegetal que has elegido hasta rellenar la botella, dejando un espacio de aire para poder meter el tapón y mezclarlo bien enérgicamente. En muchos lugares dicen que los aceites esenciales no pueden o no deben mezclarse así, que debe ser más suave. Pero esto es falso. Debe moverse muy bien la botella para que se fusionen sus ingredientes a la perfección. De hecho, tienes que hacerlo así, antes de cada uso, y poner tu intención ahí en que se combine bien todo para sacar su máximo rendimiento. Si no, no estarías integrando los ingredientes correctamente. Si es para un automasaje, podemos realizarlo en las manos, en nuestros pies, en el plexo solar, en el bajo vientre. Si vas a darle un masaje a otra persona, la espalda y los brazos son unos grandes receptores, pero es igualmente aceptado en pies, piernas, abdomen, pecho. Y ahora, lo mejor. Vamos a ver la sinergia, esta mezcla, con otros aceites esenciales para potenciarlo. Es una sinergia preciosa, no solo por su contenido, sino por lo que hace. Con esta mezcla estaremos favoreciendo el proceso de transición, cualquiera que sea, mudarse, cambiar de trabajo, divorcio, etc. Ya sabes, un cambio muy drástico. Pero es especial. Es para aquellas personas que van a abandonar esta vida en breve. Les ayuda a transicionar, a hacer ese pasaje de una forma más sosegada y con mayor aceptación, conciencia y tranquilidad. Es una sinergia muy altruista, de ayuda al otro, para que pueda partir de este mundo con calma y paz. Se usa como aceite de masaje y necesitamos una o dos gotas de aceite esencial de nardo, una gota de aceite esencial de incienso, que tiene también unas propiedades espectaculares y podéis ver aquí, aquí mismo, siete gotas de aceite esencial de palo de rosa, un frasco de vidrio de 15 mililitros y aceite vegetal de tu preferencia, como vimos antes, de almendra, de macadamia, etc. Esta sinergia es una mezcla que interactúa entre sí para brindarnos toda una serie de beneficios, tanto físicos como emocionales. Si pruebas esta sinergia o también cualquier otra fórmula que te he ido proponiendo aquí en este vídeo, coméntamelo, dime cómo te has sentido, también en qué te ha ayudado más, que me encantará, me encantará saberlo. Déjame tus comentarios y no olvides tampoco chequear los enlaces que te he puesto en el primer comentario de este vídeo y suscríbete, suscríbete al canal, dándole a la campanita para que no te pierdas los vídeos nuevos. Es un canal muy reciente, la verdad, y te doy las gracias por apoyarlo con tus comentarios y con tus likes y me gustan. Antes de irte, tenemos un nuevo grupo en Telegram, que te lo dejo aquí para que entres a formar parte de la pequeña comunidad y cuando haya novedades en la web o un nuevo vídeo en YouTube, serás la primera persona en enterarte. Podrás proponerme también vídeos sobre algo que te gustaría que hablase. Suscríbete y habrá regalos, sorpresas y muchas cosas. Y si no me sigues en Instagram, pues hazlo también. Te dejo por aquí la cuenta, que hay cosas muy interesantes. Prueba el aceite esencial de palo de rosa y ya me vas contando. Un besote y espero que estés genial. Te veo en el próximo.